Hola, ¿qué tal? Hoy lunes estamos con la información más relevante de este día, pero para ello la hemos preparado en el siguiente corte informativo. Acompáñenme a verlo. La Secretaría de Salud reporta el incremento de cinco pacientes contagiados de COVID-19 en Chiapas, con lo que ya suman 234 casos. Transportistas dicen que realizan sanitización en unidades, pero usuarios señalan incumplimiento de salud, ya que hay más aglomeraciones en el transporte público en plena fase 3. El Comité Ejecutivo del PRD en Chiapas anuncia la expulsión del partido del alcalde de Panteló, Santos López Hernández, tras los señalamientos en su contra por acoso sexual, laboral y violencia política en razón de género. Tráiler se impacta contra el poste de una antigua caseta de cobra en Wixla. El chofer afirma que sospechó sería asaltado, por lo que perdió el control de la unidad. Fundación Toledo y Grupo Navagua entregan primeras donaciones en hospitales de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tonalá, Arriaga y Sintalapa, como parte de la campaña Protegiendo Nuestros Protectores. El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que a partir de hoy inicia la aplicación del Plan DN-3 y Plan de Marina para enfrentar la pandemia por COVID-19. El gobierno de Cuba ajustará sus planes económicos para 2021 ante la crisis generada por la pandemia. Donchula, el entrenador con más triunfos en la historia de la Liga de Fútbol Americano, NFL, falleció hoy en su casa a los 90 años de edad. En Redes En el municipio de Tapachula, bancos desacatan instrucciones de sana distancia, generando desorden en la ciudad. Gracias por estar con Diario de Chiapas. Esto ha sido todo por hoy. Manténgase bien informado. Nos vemos mañana con más información.